Santa Inés, virgen y mártir, considerada en la iglesia patrona de la pureza, es una de las más populares santas cristianas. Su nombre está incluido en el canon de la misa. Debido a sus riquezas y hermosura, Inés, a la edad de 13 años, fue pretendida por varios jóvenes de las principales familias romanas. Sin embargo, la joven había consagrado su virginidad al Señor Jesús. Ante esta negativa, los pretendientes la denunciaron como cristiana al gobernador, quien utilizó halagos y amenazas para persuadirla. Pero todo fue en vano, pues Santa Inés se mantuvo firme en su decisión. Al ver esto, el gobernador la envió a una casa de prostitución, donde acudieron muchos jóvenes licenciosos. Mas no se atrevieron a acercársele, pues se llenaron de terror y espanto al ser observados por ella. El gobernador, enfurecido, la condenó a ser decapitada. El cuerpo de la santa fue sepultado a corta distancia de Roma junto a la vía Nomentana.